Pero vamos a comenzar con toda la información, con la actualidad, lo último que estuvo sucediendo en nuestras localidades y en este caso, en la jornada del día de ayer en la ciudad de Roldán, en Sala Italia, se estuvo realizando la primera reunión de ACER, es la Asociación de Comercios y Empresas de la ciudad de Roldán, Mario. Qué importante esto, Karina, la conformación para llevar obviamente todo lo que tenga que ver con la actividad comercial propiamente dicha de la ciudad, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los comercios. Es fundamental, por lo menos, para estar nucleados de esta manera, saber la realidad de cada uno de los comercios. Y bueno, allí estaba presente el municipio también que va a acompañar. Entonces vamos a compartir la nota con, estuvo el doctor Daniel Escalante, como así también Vanina Procopio, el presidente de ACER también, creo que es Guerra de Apellido. Entonces un poco charlábamos con ellos en la presentación de la jornada de ayer. Compartimos la nota. Es una asociación de comerciantes y empresarios de la ciudad de Roldán que se está conformando y gentilmente me invitaron a participar de esta reunión. La verdad, bueno, nosotros a ponernos a disposición como municipio en este nuevo emprendimiento y en esta asociación que se está creando para la ciudad de Roldán, que en realidad tenemos que trabajar en sinergia con ellos. Se han juntado muchos comerciantes y muchos empresarios de la ciudad para empezar a pensar y aportarle a la ciudad distintas cuestiones en lo que es el quehacer comercial y empresarial y el potencial que tiene la ciudad y en el cual tenemos que explotar, bueno, para tener una mejor oportunidad comercial y valga la redundancia también empresarial en la ciudad y que eso aporte obviamente empleo y bueno, y un montón de mejoras para la ciudad. Así que nosotros muy contentos en poder participar y poder ayudar y trabajar juntos con ellos. Bueno, esto es una idea que veníamos plasmando desde hace tiempo y bueno, vimos que Roldán necesitaba realmente con urgencia, digo, yo una asociación de comerciantes y empresarios formamos un equipo, fuimos hablando uno a uno y bueno, y literalmente están invitados todos a participar y hoy firmando el estatuto, felices de poder concretar uno de los tantos proyectos que tenemos. Como asociación vamos a trabajar conjuntamente con el municipio para poder mejorar todo lo que tiene que ver con el tema comercial y empresarial de Roldán, como dijo Vanina, invitamos a todo el mundo a sumarse y bueno, es el principio de una gran oportunidad para que Roldán pueda crecer comercialmente y que podamos crecer en toda infraestructura. Lo que estuvimos acá charlando en la reunión, en realidad, bueno, pensando un todo un poco juntos las distintas alternativas y las distintas oportunidades que podemos tener en la ciudad y sí, lo que sí estamos haciendo es pensando en la ciudad juntos. Nosotros no somos ningunos iluminados, nosotros necesitamos de este tipo de asociaciones, como dije al principio, para tener, para que entre todos podamos construir la ciudad que queremos, que nos merecemos y bueno, hay muchos proyectos, obviamente tenemos que terminar, un problema crucial que tenemos en el cruce de ruta, ojalá que se termine prontamente el tema de la rotonda que se va a hacer ahí, tenemos que terminar el problema de banquinas que tenemos sobre la ruta 9, terminar con la iluminación en AO12, en autopista, un sinnúmero de cuestiones, también después estábamos pensando también en, bueno, empezar a mejorar toda la zona y el potencial comercial que tenemos en el centro de la ciudad, que es San Martín, calle Boulevard, Pellegrini, obviamente que se había empezado y quedó trunco ahí el tema del Paseo López. Bueno, empezar a pensar y a tener, bueno, una linda zona comercial en la ciudad para potenciar, obviamente, cada uno en cada rubro comercial que hoy tenemos y que podemos explotar en la ciudad. Manina, hablabas también del tema de capacitación para los chicos, ¿qué tenés pensado acerca de ese tema? Bueno, grandes ideas, contactando desde lo que es universidades, ¿sí? Hasta institutos de educación no formal, literalmente Roldán necesita capacitación, necesita tanto para lo que es una empresa, tanto lo que es un trabajo específico y también para salir a estos jóvenes que salgan desde, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, es un marketing digital, esos cursos que son de educación, ¿no es cierto? como hablamos, no formales, que son cortos, con una capacidad de lo que de repente salís con trabajo, y por hoy ese trabajo hasta se contrata desde afuera, y bueno, y darles la oportunidad a todos los jóvenes que tengan eso, poder trabajar inminentemente y capacitarse urgentemente. Por último, ¿qué le decimos a la gente de Roldán, que le da ya esta asociación? Yo creo que a la gente de Roldán le tenemos que decir que hoy empieza una Roldán nueva, una Roldán donde tenemos que potenciar el comercio para que sea más linda y para poder brindarle a todos los roldanenses un espacio comercial adecuado al pueblo.